Dado por parte del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana llegaron a un acuerdo sobre el incremento salarial. El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, manifestó que una vez sea promulgada esta normativa, harán seguimiento al cumplimiento de la norma. Esperemos seguramente primero el decreto y seguramente los plazos establecidos para ver quiénes cumplen y quiénes no cumplen. Hay una realidad, ¿no? Entonces seguramente vamos a hacer el seguimiento de todo este trabajo porque no concluye. Hay algunos que tienen que discutir su propio decreto. Guarachi recordó que dentro del decreto supremo en el sector productivo también se debe negociar dicha alza en el salario mínimo nacional entre empleador y empleado. El sector productivo tiene que empezar a trabajar bajo este decreto. Es la base de discusión. Si bien se beneficia de manera directa a dos sectores hoy con el nuevo decreto de incremento salarial que se va a promulgar el primer de mayo, el resto del sector productivo, particularmente el sector estatal, tenemos que discutir nuestro propio decreto de acuerdo a nuestra utilidad o finalmente a nuestro presupuesto. El incremento salarial del 3% al haber básico y 4% al salario mínimo nacional, este incremento será inscrito en un decreto supremo a ser aprobado como es habitual cada primero de mayo por el Día del Trabajador. De inmediato enlazamos la comunicación con nuestra compañera... Gracias.